¿Cómo aislar las ecuaciones de segundo grado? Hola, bienvenidos a Encomo. En el siguiente vídeo os vamos a enseñar cómo aislar las ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado serían estas. Estas serían las ecuaciones de segundo grado completas. Podemos ver que son de segundo grado porque tienen una x que está elevada al cuadrado. Esta es completa porque consta de un número que acompaña a la x al cuadrado, una letra número que acompañaría a una x y una letra sola, igualado a c. Hay ecuaciones de segundo grado que son completas y otras incompletas. Por ejemplo, esta de aquí es incompleta. Como podemos ver, únicamente tenemos una x y esta al cuadrado. Hay a veces que pueden haber ecuaciones que sean sin el factor de segundo grado, por lo tanto serían ecuaciones básicas, muy sencillitas de aislar. Aquí podemos ver que tenemos otras ecuaciones de segundo grado que son incompletas y esta de aquí sería completa. Esta de aquí vemos que es ahora mismo incompleta, pero también podríamos ver que fuera completa. En este vídeo vamos a ver cómo solucionar ecuaciones de segundo grado incompletas. Por lo tanto, vamos a empezar. Vamos a solucionar esta de aquí arriba. Vamos a guardar esto para tener espacio. Muy bien, ¿cómo esleríamos esta ecuación de segundo grado? Lo que tenemos que hacer es pasar el 8 al otro lado del igual, donde está el 0, y tenemos que tener muy en cuenta los signos. Los signos siempre cambiarán siempre que nos pasen por un signo igual, ¿de acuerdo? Entonces nos quedará 2x al cuadrado es igual a 8, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es dejar las x a un lado y los números al otro lado. Seguiremos desarrollando y será que x al cuadrado es igual a 8 dividido por 2. Esto lo podemos simplificar, ¿de acuerdo? 8 dividido por 2 es igual a 4. Por lo tanto, nos queda que x al cuadrado es igual a 4. Aún no hemos terminado, tenemos que encontrar el valor de x, que en este caso tendrá dos soluciones, ya que está elevado al cuadrado. Muy bien. Pasamos y tenemos que x es igual a más menos raíz cuadrada de 4. Esto, la raíz cuadrada, es lo que tendría que dar al pasar el cuadrado que está encima de la x por el igual, y al número. Y tenemos que poner que es más menos porque tendrá que tener dos valores. En este caso, el 4 lo podemos hacer la raíz cuadrada que es directo, que en este caso el resultado será 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor será de más menos 2, ¿de acuerdo? Aquí vemos que el resultado es más menos 2, por tanto, el valor de x será igual a 2 y igual a menos 2. Una manera de comprobarlo es muy sencillo. Una manera de comprobar de que el resultado de x es más menos 2 es que esta ecuación nos dará 0, o sea que es real. Vamos a comprobar, esto es una cosa que podéis hacer siempre que, si estáis haciendo un examen o una prueba, es una manera de verificar que realmente habéis encontrado la solución correcta, ¿vale? Vamos a probar el primero. 2 por, cambiaremos el valor de x por un 2 elevado al cuadrado menos 8 es igual a 0. Como podemos ver, esto es cierto, ya que el 2 por 2 al cuadrado, que es 4, es 8 menos 8 es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, hemos dado que es un valor real, ¿de acuerdo? Vamos a probar con el menos 2. Hacemos 2 por menos 2 al cuadrado menos 8 es igual a 0. Vemos que este valor también es correcto, ya que el menos 2 al cuadrado pasará a ser 4, por lo tanto, será 2 por 4 menos 8 es igual a 0. Por lo tanto, 8 menos 8 es igual a 0, ¿de acuerdo? Esta es una manera de comprobar que realmente hemos encontrado los valores correctos de esta ecuación, ¿de acuerdo? Vamos a solucionar la otra ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Que vemos que es muy parecida a la anterior, pero únicamente cambia el signo más. Pero veremos que solo únicamente por este signo será muy distinto. Vamos a desarrollarla. Tenemos que 2 por x al cuadrado es igual al 8 más al otro lado con un signo más, por lo tanto, pasará a ser menos 8, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pasamos a aislar la x como antes, x al cuadrado es igual a menos 8 dividido por 2, que esto es igual a menos 4, ¿vale? La principal diferencia con la anterior es que este era positivo y este es negativo. Y como lo veremos, el valor resultante será igual a más menos raíz cuadrada de menos 4. Bueno, en este caso ya habríamos llegado a la solución final, ya que no puede haber un signo menos dentro de una raíz cuadrada. Más adelante, si seguís estudiando un poco más, podríais ver que podemos encontrar los valores. Pero serán valores, bueno, reales, pero no en el todo real, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí este sería el final de nuestro problema, ¿vale? Vamos a hacer esta, esta ecuación también de segundo grado, que vemos que le faltaría un valor incógnita que sería el c, como hemos comentado antes, claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es muy sencillito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vemos que los dos valores que están al otro lado de igual, separados del 0, tienen una x, vamos a hacerla una x, ¿de acuerdo? Y la vamos a multiplicar por todo, haciendo así, el mínimo común divisor, mínimo común múltiple, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Menos 8 por x, porque hemos sacado una x, más 8, es igual a 0. Esto de aquí es exactamente lo mismo que esto. Únicamente hemos sacado las x de aquí dentro. ¿Qué hemos ganado con esto? Que ahora ya tenemos que el valor de esta x es igual a 0. Por lo tanto, un valor de estas x es 0. De aquí sacamos que x es igual a 0. ¿De acuerdo? Y ahora, únicamente, nos faltará encontrar el valor de otro valor que puede tener x, que sería menos 8x, más 8, es igual a 0. ¿De acuerdo? Seguimos desarrollando. Tenemos que menos 8x es igual a menos 8. Y como tenemos un signo menos en un lado del igual y otro signo menos al otro lado del igual, estos los podemos transformar en positivos. ¿De acuerdo? Por tanto, al final, el valor de x será x es igual a 8 dividido por 8, por tanto, igual a 1. ¿De acuerdo? Como os he dicho anteriormente, en este caso teníamos que el valor de la x era más 2 y menos 2, y hemos comprobado que la solución daba igual a 0. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Si hacemos, vamos a ver el resultado de esto. menos 8 por 0 al cuadrado, que sería el valor de la x, más 8 por 0 es igual a 0. Y evidentemente, cualquier cosa multiplicada por 0 es igual a 0. Por lo tanto, este ya sería un valor correcto de x. Vamos a ver el otro valor de x. 1. Tenemos menos 8 al cuadrado. Tenemos aquí el menos 8 por 1 al cuadrado, más 8 por 1, igual a 0. Y evidentemente, esto será 8 y esto será 8. Menos 8 más 8 igual a 0. Por lo tanto, con esto hemos comprobado que los resultados que hemos encontrado, que ha sido x igual a 1 y x igual a 0, de esta ecuación, son los correctos. ¿De acuerdo? Bueno, nada. Y esto es todo en función de las ecuaciones de segundo grado que son incompletas. En el otro vídeo os vamos a explicar las ecuaciones de segundo grado completas. Espero que os haya servido y nada, que sigáis viendo vídeos de un como. Hasta luego. Hasta luego.